Neymar volvió a las canchas a recuperarse de la lesión, no ha sido fácil para la estrella brasileña. Lo castigaron tres partidos en la Champions, perdió con el PSG la final de la Copa de Francia y en la celebración de aquel partido agredió a un aficionado. Neymar ha vuelto a caer en el ojo del huracán al golpear a un hincha en la recogida del premio al segundo lugar en la final de la Copa de Francia. Pero también, como es costumbre, no se quedó callado. El sábado, tras el incidente, se metió en Instagram y respondió al comentario de un aficionado admitiendo que actuó erróneamente, pero que no pudo quedarse indiferente a la crítica del sujeto. El domingo, Neymar volvió a Instagram, colgó una foto cabizbajo y aseguró que las derrotas lo sacuden, pero que lo hacen mejorar y crecer. Pero también cabe preguntarnos qué conclusiones se saca sobre actos como este.